Hola, 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 amigos, hoy, hoy, no se repito tanto esto, hoy vamos a ver mis videos, hoy voy a reaccionar a mis videos de antes con una voz de un niño rata, bueno, aún así sigo siendo un niño rata con 11 suscriptores, antes tenía uno Bueno Vale, así yo decía, vale, vamos a empezar Ok, así que, 3, 2, 1 A empezar a jugar este Ah, le puse mi primer video, mi primera vez que grabo en YouTube Este, se llama Bike Race, así, algo así, vamos a ver Eso que escuchen mi hermana jugando Fortnite y está, no, no, me van a matar Es que no sabían dónde grabar, aquí es el lugar más silencioso, bueno, darle play Dos niveles Así que, vamos a empezar con este, porque ustedes no los han visto todos Y tengo un personaje que tiene una moto Ah, no, no está jugando Fortnite, está jugando Jailbreak Ah Ya me acuerdo Policía, creo Estoy comiendo, por eso estoy Ok, es el teléfono Lo ignoro Sí Bueno, casi no se escuchaba mi voz ahí Se escuchaba Así que vamos a darle Así se escuchaba Dale Se escucha más la música de fondo que puse Ah Este es pedrín No, 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 no He dado la música de fondo que puse Así que vamos a... este es el siguiente que voy a tener y tapaba el audio no te paces ya te entendimos dijimos dijiste un chorro de veces esto se va a trabar esto se va a trabar esto se va a trabar no sé por qué pero así es no estoy jugando porque hago eso ostras pedrón que lo adelanté pensé que era un anuncio es cuando ya tuve esta noche y 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 Ahí tenía que darlo ya, pero no era tan pro Me ahogo Ay dios Sí, me gusta mucho si lo he jugado Pues, eh, justo en un minuto más ¿Por qué es eso? Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín Ya, quería ver Porque, adiós que me adelanto Y que va hasta las 12 ¡Gracias! 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 ¡Sube más que me logra más! ¡Sube más que me logra más! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Eso lleva apenas 179! ¡Yo casi iba a terminar! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Me caigó! ¡Gracias! Ni siquiera se escucha como lo toco o algo ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! Y pues... ¡Nos vemos hasta el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!